¡Muchas de nadas! Venga, suerte Hasta luego Y opino exactamente lo mismo, por cierto ¿Qué? 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 No, lo de visual Pitufos, ese tipo de cosas ¿A quién han atropellado estos ya? Bueno, da igual No es mi problema Bueno, técnicamente Sí, pero no es mi problema No, sí, pero no Vale, ¿qué te iba a decir Leo? Muchísimo En algún lugar, por Whatsapp O por correo, o por algún sitio ¿Me has dicho algo? Vale A ver, a ver, yo de arriba tengo Una lista de precios Si quieres modificarle y pasársela A poder ser, vamos a terminar antes Porque normalmente Me apunto todo aquí en el móvil ¿Sabes? Para hacerlo rápido Antes no he podido Porque me lo han ido diciendo aquí Ya he sido un poco movida Me imagino, muchachón Me imagino Ay Sí, sí, sí Pero bueno Me pongo el encargo entonces, muchachón Sí, sí, yo sí Lo... Lo volví a escribir en... En nuestra página Coño, no puedo sacar teléfono Es un puta madre A veces me pasa No, yo odio este teléfono No, yo odio este teléfono Ah, bueno, no Si necesito que lo veas Y se queda ahí hasta que... Hasta que ya está Vale, 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 vale Sí, sí, sí Corazón, ¿te parece que ahora alimentemos a la gente con pescadito también? Ok Le ha gustado el presupuesto Le ha gustado el presupuesto Sí, también el presupuesto está bien Es que... O sea, de... Cambio el presupuesto de... Creo que son... Siete mil Siete mil Si haces un pedido corto A... Creo que... Cinco mil Porque si luego llega el fin de semana Claro, sí Lo voy a pedir bastante Es que... Es que claro ¿Sabes lo que me ha pasado este fin de semana? Me ha... Me he reventado yo solo Me... O sea, hablando claro He tenido... Dije, guau No pasa nada Eh... El sábado que... Que no abro Aprovecho Me voy a las Badlands Eh... Me veo... Me monto ahí una fiesta Y... Estoy fresquísimo el domingo No No Abrí dos horas Eh... Muy pronto Eh... Hice un pedido Para... Para el noodles Y de... Y después del pedido del noodles Eh... Le dije a Nick Eh... Me muero Y me fui Porque dije Viene aquí cualquier otra O... Cualquiera Y muero Fenezco Así que por... Por mi bien Por mi bien Y por el bien del resto Nube... Eh... Disc Por fin Sí, 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 sí Y dije... Pues bueno... Pues ya... Eh... De perdidos al río Vale... 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 Pues entonces... Entonces... Te voy a pedir... Mmm... Vale... Si se puede... Vale... Sí, sí, sí... Por poder se puede... Vosotros... Eh... Ahí cabe, ¿no? Es lo que estaba pensando Eh... Eh... Sí... Por si acaso... Traer dos... Porque doscientos de... Todo... Eh... Si... A lo mejor doscientos... Ten en cuenta... Ten en cuenta... Cuatrocientos en latas... Es... Ciento treinta kilos... Ya de por si... Es mucho... Es que lo... Literalmente... Lo que me han pedido es... Yo sé... En... En cola... Y solo sin cola... No... Entonces no nos va a entrar... Y... Lo que sí que voy a hacer... Es... Espérate... Llamar a... A esta mujer... Que me ha pedido... Un pedido cortito... Y llevar aquí... Como veinte minutos... Esperando a la pobre... Porque el vuestro es jodidamente... Sí, sí, sí... Porque el vuestro es muy largo... Yo creo que más bien de Ro... O sea... Todos los licores... Te voy a pedir nada más ciento cincuenta... Cuatrocientos... No creo... Esos ahorita no se están vendiendo tantos... Me imagino... Esos mejores... En los refrescos... Tal vez sí... Tal vez... ¡Halo! Eh... Escuchadme... Que llevo como veinte minutos... Con tu pedido ya... Solo que... Claro... Como llevo el fin de semana sin abrir... Eh... Buenas... Eh... Pues han venido todo en estampida... Y te lo... Y te lo cobro en un momentillo... Que... Llevo... Llevo veinte... Es que llevo veinte minutos... Con tu pedido encima... ¿Sabes? No... Tranquilo, tranquilo, tranquilo... Voy ahora, voy, ahora, voy... Venga... Buenas... Gracias... Venga... ¿Cómo están? Bien... ¿Qué te iba yo a preguntar? ¿Cómo viene de comida? ¿Hay bebida? Eh... Te... Cuento... ¿Quieres precios... O en general quieres información? Dame cuatro del tirón... Lo que sea y... Y ya luego... Ah, vale, vale, vale... Que has venido a... Por hamburguesa en mi momento... O algo así... Vale, vale, vale... Vale, vale... Si, si, si... Eh... Espero que... Pues mira... Voy a hacer una cosa... Te voy a dar... Cuatro... Y ahora te lo cobro en un momento... Para que no te me muera... Si, si, si... Pues me estás dando aquí un... Ay... Si, 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 si... Aquí tienes... Hola... Ahora... Ahora te lo cobro... Tranquilo... ¿Para eso? Yo sí... ¿Cómo habido? ¡Ay! ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado Genesis? Ahí me ha dado un tiro... A ver... Te... Dejo para que la faturilla... Si... Ah... Aquí la tienes... No tiene nada... No tiene nada... Te... Eh... ¿Te has salido de la radio? Ah... Me la apague tantito... Porque... Demasiado escala... Y no he escuchado a cero... Este... Lo que te... Que hablando de radio... No me ha dado tiempo... Ni a entrar a la mía... ¿Verdad? Es que... Ha sido... Venga... Es que... Literalmente ha sido... Despertarme... Y... Ya con una llamada... ¿Sabes? O sea... Me he levantado... Eh... Ha sido despertarme... Y tener una llamada... Ya para un pedido... Pasa... Pasa... O sea... Parece que me tenían clavado... Diciendo... Huele a cero... Hola... Buenas... Pideme... Quería saber... ¿Qué vende aquí? Eh... Un poco de todo... De hecho... Un poco de todo... De todas las... Eh... Comidas habidas y por haber... Entre... Menos la de servicios... Obviamente... Y... Eh... Los ingredientes... De cada una... Alcoholes también... Radios... Móviles... Sprays... Rasqueganas... Quería pedirle... Unos chicles... De menta... Ah... Yo quiero un rasquegana después... Pues... Mira... De hecho... Hay unos aquí... Pero esos son gratis... No se preocupe... ¿Qué? 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 Muy bien... ¿Ves? Ah... Entonces... Ya que son gratis... Puede ser... De menta... De sandía... Y de fresa... ¿No dejaste nada? Por supuesto... Un momento... Ni... Uy... A ver... Y mira... Ya... 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 Ya que estamos... Unos de melocotón también... Muchas gracias... Ahí los tienes... Eh... ¿Necesitas algo más? Puede repetir... Eh... No, no... Que si necesitas algo más... Estoy bien con... Los chicles... Ah... Eh... Me alegro... Estoy aprendiendo... A... Masticarlos... Eh... Si... Ten cuidado... Con... Los chicles... No... Son muy... Bueno... Bueno... Dejamosla ahí... Oye... ¿Por qué no te tragas uno? Haz clave... ¿Qué pasa? Supongo que... El proceso... Y todo el sistema... Que tengo... Que transforma... En líquido... Todo... Es... Tramaría... El chicle... Hola... Hola... Me nombre es Lucy... Hola Lucy... Oye... Por cierto Leo... Que antes me has dicho... Que ibas a hacer un pequeño cambio... Pero al final... No me has dicho... Que pequeño cambio... Con chicles gratis... Ay... Que bien... Que suerte has tenido... Ah... Claro... Espérame... Es para apuntar... Todo lo que... Lo que tal bien... A ver... Doscientos décadas... No te cumpliré... Si... Bueno... También puedo hacer... Doscientos décadas... Eso ya... Como tú... Es que antes... Ha dicho... Lo más rápido... Y conciso... Si... Es que ha dicho antes... No... A lo mejor... 150... Y de repente... Se ha callado... Y no ha dicho más... Vale... Doscientos décadas... Y a tomar por culo... Doscientos... Y a tomar viento... Y un par de ras... Que gana... ¿Cuántos están? Hombre... Tres... Eh... Está... A... Mil cien... Y te puede ganar... Diez mil... ¿Qué? Uh... Dame... No sé... A ver... Dame... Cinco para mí... Y cinco para él... Y son diez mil... Diez mil... ¿Qué? Si son diez mil... Si son mil cien... Si son mil cien... Y he pedido... Diez mil... Si son mil cien... Son... Son once mil... Si... Si... ¿Qué pasó, Astra? Astra tiene suerte... ¿En serio? ¿En serio? Aquí es... Si quieres... Te enseño... Cómo tener suerte... Me lo enseñó... Una vez... Genesis... ¿Y cómo sería tener suerte? Tienes que... Agarrar saliva... De tu boca... Y darle... Una escupida... A lo que vas a rascar... Ah... Mmm... Sí... ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? Claro... Sí, sí... Como consejo de vida... Sirve para todo... Claro... Y algo... También me dijo... Que tener... Una pata de conejo... Serviría... ¿Pata o colita? Pata de conejo... Tienes una pata de conejo... Tendremos que ir al monte... Tendremos que ir al monte... Tendremos que ir al monte... Por conejos... ¿Cómo? ¿Eh? Es que... Literal... Es una pata de conejo... Si pillas a alguno... Muerto... Sí... El lógicamente... Lo estarán... El truco... Está en ponerle la alargada... Está mirando... Y... Ahí está... Es tu patita de conejo... Y puré... ¿Puedo encontrar un trébol de cuatro hojas también? También... Uh-huh... Puedo pedirte... Un combo... Eh... ¿Perdón? Puedo pedirte... Un combo... De comida... Y bebida... Eh... Aquí no... Vendemos... Combos... Es solo en el Nathers... Eso es en el Nathers... Entonces... ¿Me das... Un alimento... Y una bebida? Eso sí... Vale... Eh... Técnicamente es lo mismo... Pero bueno... Sí... Solo que el combo... Técnicamente... Sale más barato... Vale... ¿Quieres comida... Ya... Ya hecha... O... Para hacer? Ya hecha... Por favor... Vale... Pues una... Una hamburguesita... F... Tienes... Curitas... Eh... Son tiritas... Gracias... Pues... Fíjate... Eso sí que no tengo ni idea si... Habrá en... Algún sitio... Pero... En principio... En principio... Si es para... Tenerla... Ahora... No... Porque tendría que buscarla... Por desgracia... Vale... Te dejo esto por aquí... Veo que tienes... Revistas... Para mayores... De hecho... Venían ya con el local... Lo tenía el antiguo dueño... Yo he preferido no tocarlos por si acaso... No... No quiero sorpresas... ¿Y huelan a nuevo? Por eso no quiero tocarlos... ¿Cómo? No importa... Genesis tiene en su habitación... También me ha dicho que ya estaban ahí cuando se mudó... Sí... Es verdad... Dos... Dos... Dos treinta... Dos sesenta y cinco... ¿Te pasó? Abajo la cama la tengo... Vale... 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 Eh... El agua... Y la hamburguesa... La cobro... A... La tarjeta... Tu tarjeta... ¿En qué termina? Mi tarjeta... Termina en cincuenta y siete... Vale... ¿Qué te ha pasado? Vas un poco... Aquí lo tienes... Estoy un poco hecho polvo, sí... No me he caído con la moto antes... Hostia... A la verba... Sí... Ahí... Exactamente... No estoy... Vale... Aquí tienes... El hospital... A ver... Joder... Es mal lento que un caracol... Es que... Es... Es... Es más lento... Es más lento que un caracol... Dile William de mi parte... Que es un... Inútil, eh... ¿Eh? ¿Puedo pedirte una revista de mayores? Eh... Por... Poder... Si la quieres... Yo te la regalo... Me... Quiero deshacer de ellas, la verdad... Es para Genesis... Ah... Ah... Pues... Elige la... La que quieras... Pa' ti... Te la regalo... Los seres humanos... Se regalan cosas... Entonces... Se hacen... Amigos... Eh... Si... Supongo... Por... Como diría eso de regalar... Está comprobado... Que el ser humano... Es... Está... Para... Dar... Y recibir... Sí... Vale... Según que ser humano... Y más para que te dé... Y más para que te dé... Siente la necesidad... Que al recibir algo... Tiene que dar algo al cambio... No... No... O sea... Me vas a dar una revista... Para mayores... Pa' que te dé... No... Exacto... Un intercambio equivalente... Me parece bien... No sé por dónde... Pero ya... Buscaremos la manera... La revista... Te la está dando... El señor... Kiosquero... Pues al señor... Kiosquero... Le doy... No hay problema... Coño... De 2023... Que no escucho esa palabra... Kiosquero... Totalmente... No hay que perder... La buena costumbre... Coño... Pues no... Claro... Claro... Me he descargado... Una forma de habla... Antigua... Sí... Quería probarla... Tengo también... Una del año... 800... A la madre... A la verga... Me interesa... Bueno... ¿Puedes preparar el pedido... Por favor? Te estoy preparando... Mientras está pasando... Todo esto... Lo estoy haciendo... Pero... Es que... Es que... Es que... Es que... Me cuesta... Sí... 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 Y estás tú solo... ¿Por qué no contratas gente? Me han dicho eso muchas veces... Pero es que... Sabes lo que pasa... Con... Persona que contrato... Persona que muere... Yo he estado un mes... Sin poder contratar a nadie... Porque no venía nadie... ¿Sabes? Yo... Bueno... Yo... Yo he contratado ya dos... Y dos personas que no he vuelto a ver... Una vara en la espalda... A ver a tú cómo trabajan... No, no... Pero dos personas que no he vuelto a ver... Literalmente... Eso pasa... Pasa mucho... Mira... Pero llegó un morenazo... Y le ayudó a esta señorita... Eh... Sí, sí... Eh... No es completar... En... En... En verdad... Me ayudó muchísimo... ¿Sabes? Te apague un roto la radio... Ay sí... Yo también... Hay mucho caos... Yo podría trabajar para ti... Y regalar las cosas... Eh... No... 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 La parte de regalar... No... La parte de regalar a poderse... Pero regalo los chicles... Ah, bueno... Los chicles... Sí... Eso sí... Eso me vendría de puta madre... No te voy a engañar... Eso sí... Y regalo... Por ahí... Esas cosas que tienes... Acá... Esas mentas... ¿Sabes que me extraño mucho? A Aizanami... A ella le... Se llevaría... Se llevaría muy bien con ella... Con Astra... Le... Le reparé... En su día... Bueno... No... Creo que no le reparé un coche... Creo que se lo pinté... Jajaja...